Nadie hace bien su trabajo. Hablando de prosperar en los oficios, aquí tenemos a unos cuantos principiantes. Dónde, mujer, a charlar con nosotras. Que hoy ha sido un día muy especial para ti. Me digas que no te han reconocido por la calle. Pues verás cuando te des una vuelta, no vas a poder andar. Te vas a sentir... Alfonso García nada más, ¿no? ¿Qué me dices? Eres amiga de Alfonso García, el campeón de boxeo. Te felicito. Pues déjame que te dé un consejo, ya que somos compañeras. Es el último mono de la compañía rosa. Y te falta mucho para ascender de categoría. ¿Lo tienes claro? Pues si lo tienes tan claro, déjame que te recuerde. Lo entiendes, ¿verdad? Chicas, os dejo. Adiós, Diana. Que os divirtáis.